Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nayeli está en una batalla muy contenta y a gusto, al parecer está disfrutando de la compañía del contrincante, el cual se le está declarando y hasta le pide un beso, pero Nayeli se rehúsa aceptar un reto así, será que al final Nayeli aceptará darle un beso a Henry, será que Nayeli ya está dejando en el pasado a Nano, o está usando todo esto como distracción, veamos. Solo en la serie, nada más puede, porque de ahí, nada, ni el camarada. ¿Y cuál? Sí, a propósito, falla él, Chele le dice, mire que aquí, yo creo que queda mejor con un beso, le dice. Chele, que mira aquí, que no sé qué. Bien sin Nayeli, dice aquí, bien sin Nayeli. Bueno, jodá. Erick Méndez, Nayeli, que día cumpleaños, el 29 de octubre, 29, el 29 con la plaga, el 28 con la, con la familia, y el otro con el chavo, y el, y el día lunes que cae 31, sola. Con el chavo. Ya está de celoso vos me. No me pinta. Si te pinta, ya te pusiste la T. No, ni me la pude escribir bien. Es que mucho me pinta. Una. Una semana inglesa, dice. Mucho me tieblan las manos, así. No, así está bien, vaya, pero ya cumplí. Y con, y con, y con Henry el 31, dice el nombre, como van a creer. Nelly. A la playa. Cállate vos, bicho. Henry, dile a Nayeli que sea tu novio. Sí, semana inglesa. ¿Qué? Vaya, si Henry pierde ahorita. ¿Qué? ¿Qué? Me va a traer mañana un arroz. ¿Qué querés? Ajá. Híjole, yo tenía que ir a comprarle algo a la norma. Pues sí. Si vos perdés, vos me vas a conseguir, vos me vas a traer una rosa. Vaya, que te compre rosa, dicen. ¿Mañana? O sea, si vos perdés esta batalla ahorita, vos me vas a comprar rosas y me la vas a grabar un video en tu TikTok, mañana entregándomelas. Vaya, si Henry pierde ahorita, me va a traer rosas, gente. Hagamos que a propósito pierda, porque, ah. Pero, insume algo, ¿yo dónde voy a encontrar rosas ahorita? Solo que las corten. Oiga, gordito, ¿dónde va a conseguir rosas ahorita? Dice Henry en San Salvador. Ay, en Moti Plaza. Ay, en Moti Plaza. Ay, en Moti Plaza. No, espérese. Dígale. Yo trabajé en el centro y desde las 2, 3 de la mañana está abierto donde venden las rosas. A esa hora las están descargando y las pueden encontrar bien baratas, compadre. Vaya, papayito, róquela. Bueno, me llega, gordito, me llega. Vaya, gente. Si Henry pierde ahorita, Henry me trae rosas mañana y la va a tocar porque, este, si él pierde, va a grabar un video para el TikTok de él y me la va a grabar entregándomela. Nomás venga y si yo estoy haciendo ejercicio en ese momento. Así que, ya sabes, papayito. ¡Vá, vete! Si quiere ver este video. Vaya, y si yo gano. ¡Vamos! Pero rosa, roja, dicen. ¡Ay, ya! Si yo gano ahorita, sugiéranme algo, gente, para que yo se los diga. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí con Luchita! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que ganar esta batalla! ¡Gracias, Carla! ¡Carlo Flores, por favor, ayúdeme a ganar esta! Que si ganamos esta batalla, Henry me va a traer rosas. ¡Qué sigue estos haraganes, dice! ¡No, mi hermano, si aquí trabajamos! ¡Gracias, Edwin! ¡Gracias! ¡Analú, gracias! Un reto que se puede hacer mañana. ¿Qué puedo hacer? Pero que yo la puedo grabar y subirla al TikTok. ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Punto doble! ¡Punto doble! Si yo gano, mañana que yo llegue... ¡Punto doble! 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 ¡Muchas gracias! ¡Punto doble! ¡Muchas gracias, Edwin! ¡Muchas gracias, Edwin! ¡Muchas gracias! Un beso en cada medida que me de y yo lo vuelvo a grabar en su gratis toque. Ah, no, pero eso fue poco. No sé. Uno me lo va a dar. No te hace un mes o qué tal. Vamos, 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 gente, vamos. José, por favor, Carla, que está allí, por favor. Ah, aunque Dani, yo se la puedo llevar, entonces. Hay que dejar que me traiga las rositas mañana. Este Kiel, por favor, ayúdeme. Muchas gracias, Nina. Vamos, vamos, vamos. 40 segundos, por favor. No permitan que vengan, gente. Me va a traer rosas. A mí me gustan mucho las rosas. Gracias, José, gracias. Gracias. Alex, gracias. Vamos, pero quiero grabar eso. No, Carla, no diga eso. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Vamos, gente. 12 segundos. 10, 9, 8. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos ahorita, Joté, Joté. Algo ahorita, algo ahorita. Que le va a tirar a él. Muchas gracias, Luis. Por favor, Joté, Joté, Joté. No, no, ya no. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. No, hombre, güey. ¿Qué está pasando? Muchas gracias, Heidi. Carla, ¿qué está pasando? Muchas gracias, Luis. Calaflores. Muchas gracias, Pátima. Mis rositas. Bien, mañana. Feliz huerto del camino. Mucha falta que le pusiste. No está buen reto un beso en cada medida porque a ella no le gusta eso. Saludos, Christopher. Va, revancha, revancha. Si gano esta siempre me vas a traer la rosa. ¿Y si yo gano? Si yo gano, o así, mira. Un piquito. No. O sea, nada comprometedor. Esto solo en serie. Nada comprometedor. Solo va a ser un reto. No, solo en serie eso. Velo de esa manera. Entonces, ¿cuál reto? Ya pusiste la rosa. No sé. Que yo te regale algo, va. Que yo te regale algo. Vos la rosas y yo te regalo algo. ¿Qué querés que te regales? ¿Y qué me puedes regalar? No sé. ¿Qué querés? Unos zapatos. El corazón, dicen a saber. Mañana como arroz. Nada, nada que ver. Loción no tenés, va. No. Que te baile, dice. Una llena. A ver, a ver. Yo diría eso. Así, ve. Así es solo por el video. Así. Y ya. No. Un desayuno, dice. ¿De dónde te lo voy a comprar, vos? Vamos, gente. Puntos dobles. Vaya, mira. Un desayuno, va. Como usted ve a dieta. Podría ser unos huevos duros. Vamos, siete rochilas. Un huevo que sea insuable, pero que sea bonito. Vamos, gente. Un licuado, va. Un licuado, va. Entonces, este es un desayuno. Vaya. Un licuado de dinero. Con leche. Siete rochitas. Siete rochitas. Vamos, gente. Vamos, siete rochitas. Si yo gano esta, Henry me trae rochas. Vamos, siete rochitas. Una más. Una más. Una más. Una más. Una más. Chingado, no lo completamos. Dice. Sí. Nayeli, que Henry la invite al cine. Que la invite a cenar y al cine, dicen. Sí, leoncito. Sí lo voy a hacer. Un poquito. Un poquito de que era. Mira, ve. Ya sé, ya sé mejor que quiero. Quiero un burrito de donde, de ahí donde la mamá de la IECA. Taja dieta. No importa. Taja dieta. Me lo voy a comer. Un burrito, ¿querés? Un burrito. Vaya. Si yo le gano a Henry, él me va a traer rosas mañana. Y si él me gana a mí, voy a comprar un burrito. Va, ahí está. Pero ya, ya, el primer reto ya lo gané. Y ese sí lo voy a grabar, gente. Y lo voy a subir al TikTok. Vamos, vamos. Tiene hambre, Henry. Dicen, sí, por lo visto, sí. Es que no he cenado. El brito y los besos, mija. Dice aquí. Henry, voy a estudiar en la WDB. Sí, ahí estudiaste en multimedia. Vamos, gente. Ayúdenme a ganar ahorita, por favor. No. Muchas gracias, Jenny. Gracias por la reunión. Gracias, Félix. ¿Qué vas a hacer de cena? Fuimos compañeros. A ver, acuérdame. Chiti, por favor, esta es la última batalla. Acuérdame, por favor. Por favor, Arcy, gracias, Arcy. De ahora en adelante a la Nayeli le van a decir la choca carro que dice aquí. A ver, eh. Aquí dice. ¿Vos los malos comentarios hacia mí no los tenés que leer? No, porque no es un mal comentario. Lo está diciendo en broma. Me tenés que cuidar de todo el... No, porque yo no te lo estoy diciendo con... Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. Ganamos. Me va a traer rosas. Me va a traer rosas. Sí, me va a traer rosas. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Yo tengo un video donde la venden ahorita. Turma, gracias. Gracias, gracias. Sí, ganamos. Rosa roja, dicen. Gordito, dice, Enrique. No sabe dónde encontrar la rosa, dicen. Estuve en un grupo de trabajo. Venga a decirle dónde la puede encontrar. Para que no estés con pretextos, dice el gordito que ahí vienes. Venir, chico. ¿Dónde? Vaya. ¿Conocés el sótano? ¿A dónde está eso? En el centro. Es que lo que pasa es que yo mañana no paso por el centro. Me tengo que levantar las 3 de la mañana. Ahorita puedes ir todavía. No, ya voy a ver dónde se las consigo, entonces. ¿No conoces el cementerio de ahí, pues? Tal vez, tal vez ahí en Plaza Mundo, ahí ahorita. Ya voy a ir a ver. No, pero, Diego. No, pero es que te las llevo, te las llevo. Ya vas a ver. Vaya, pero es que sí, de que me las traes, me las traes. A la plaza va a ir a conseguirle, pero de las artificiales. No, es que tienen que ser naturales. Dicen que sean 12 rojas, dice que sean 12 rojas naturales, Nayeli. 12 rojas rojas, dicen aquí. Le cantan la canción de un solo. 12 rojas, dicen, porque por la canción, que sean 12 rojas. Buena canción. Ya voy a ver, pero sí, sí, voy a cumplir. Es, toca la papayito. Y usted igual la va a tocar, porque ya perdió. Y usted, dice. No, pues sí. Parate, Nayeli. Está bien preciosa ahora, es que salí. Está bien preciosa ahora, es que estarán vendiendo. Vamos, cuatro rositas. Cuatro rositas. Vamos, gente, cuatro rositas. Sí, Marlene, ganamos. Eh, gracias, Katie. Gracias, gracias. Cuatro rositas, una más. Dice. Muchas gracias, Wilfredo. Tres más. Baja, creo. Vos, oí lo que dicen aquí. Gracias, Federico. Ah, decíme. Dice, Flaky. Dice, 12 rojas y un peluche para que duerma Nayeli con el peluche. Y le pones de tu perfume, dice. A ver. Perfecta para recibir las rosas. Dice. No, pero es que mañana, qué guapa, me gusta tu outfit. Gracias. Mañana no voy a andar así, gente. Mañana voy a andar con ropa de ejercicio. Dice, perfecta para recibir las rosas. No, no voy a andar así mañana en la mañana. Punto doble. Y sí, cuando uno se baña, cambia la cosa. Y sí, me ha crecido mi pelo, vean. Sí le gusta la Nayeli, a los lejos. Ay, vos, ¿por qué lees esos comentarios? Yo todos los leo. Muchas gracias, Wilfredo. Nadie te gusta, Henry. Nadie hacele caso a Henry, no sé qué. No, eso me están poniendo a mí, pues. Pero acepto unas tres así. Sí, a rato me voy a hacer dos trencitas así. Una aquí así. Pero es que ahorita lo tengo grande, vean. Espérense, el día de mi cumpleaños voy a andar bien chula. Y también el lunes que me vaya a Solterovsky, ya siendo una mayor de edad. Muchas gracias, Jenny. La Rosita. Mandale un beso a Henry. Estoy lejos. Estoy lejísimo. Acepta lo, Henry. Dice, harían bonita para vos, vos sos bonita y es guapo. Sí, es que somos amigos. Tampoco somos, nos vamos a echar de enemigos, va, porque somos amigos, pero no hablamos. Sí, Karen, aquí estoy ahorita. Gracias, gracias. Eliezer, gracias. ¿Y qué es esto, gordito? Sí, somos amigos. Gracias, gracias. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video.